Si nos preguntás a nosotros, es el chabón que mejor explica cómo es que las máquinas piensan como humanos. Inteligencia Artificial, en Buenas Tardes, China, con Freddy Vivas. Un capo, máquina. Un ratito de Inteligencia Artificial, saludo ya a Freddy Vivas. ¿Qué haces, Freddy? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Jairo, querido? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Bárbaro. ¿En qué punto del planeta estás? Estoy en mi casa, en Adrogué. ¿En dónde está? En Adrogué, que al revés significa, eh, vos gorda. Acordate, esos son hallazgos de este programa. Enseñanzas, para que vos te las lleves. Eso no sé si te lo dice el chat GPT. No, no, no se lo pregunté. Te lo voy a preguntar. Preguntale. Me han dicho cosas de Adrogué, pero eso no me lo había dicho. Preguntale qué significa Adrogué al revés, chat GPT. Freddy, ya que hacemos un espacio acá en el programa para la Inteligencia Artificial, te quiero traer una frase de ayer de Elisa Carrió, que estuvo en el programa de Ernesto y María en Cenital, y dijo esto sobre la guerra mundial vigente entre China y Estados Unidos. Como es un hecho, y es un hecho global, y donde la lucha está entre China, yo creo que ahí viene la guerra, en el mar de la China, porque Corea del Sur es envidia, creo, y Taiwán también. Entonces, lo que se está peleando es la Inteligencia Artificial. Esta es la única guerra que existe hoy. La única guerra es porque después de las elecciones en Estados Unidos ya sale una Inteligencia Artificial mayor, que va a dejar sin trabajo a mucha gente, sobre todo a los creadores de contenido, ¿no? Adelante, Freddy Vivas. Tira una bomba ahí. Bueno. No, pero, ¿qué hay? ¿Qué se puede, más allá de los vaticinios de Carrió, qué hay entre Estados Unidos y China? No, bueno, es un poco lo que veníamos hablando siempre, esta cuestión geopolítica de Estados Unidos, desarrollando tecnología de Inteligencia Artificial, China también, a lo concreto estás hablando de que sale, por ejemplo, OpenAI saca Zora, y China tiene Bidu, que es igual que Zora, pero chino. O sea, son los robotitos de cada uno, Zora de OpenAI y Bidu. Zora genera videos como nunca lo vimos en la historia, ahora dentro de poco va a salir Zora, es para hacer videos de una forma impresionante. Supongo que también, en caso concreto, lo que dice ella es las tecnologías de Inteligencia Artificial que se vienen son cosas como esa, ¿no? Y cuando dice generación de contenido, concretamente se puede estar refiriendo a eso, que es esto de una herramienta para hacer video de una forma impresionante, y así como tenés el de Estados Unidos en Zora, tenés el Bidu en China. Ok, eso es lo que hay, o sea, las herramientas que están desarrollando cada uno. Eso es lo que hay, pero abajo de eso, imaginate millones y millones de dólares de inversión, lo que hablábamos otra vez, lo del polo, ellos son los polos hoy de Inteligencia Artificial, así que hay una competencia gigante, no sé si diría la para la guerra. Pero sí carrera, una carrera sí, como en otra época era nuclear, ponele, ahora es ahí. Exacto, a mí me gusta compararlo con la exploración espacial, porque es algo muy similar, donde hay millones y millones de dólares de inversión, viendo quién llega primero a ser la cosa más potente. Después lo del tema laboral, es un tema muy recurrente, hay un estudio muy serio de esto, que hizo el World Economy Forum, que se llama el Future of Jobs, o sea, el futuro de los trabajos, que ellos hacen algunos análisis mucho más profundos, a veces con estos temas no está bueno tirar como la frase suelta al aire, hay que profundizar un poco más, porque ellos lo que dicen es, el 25% de los trabajos del mundo para el 2030 van a estar fuertemente impactados, que no significan reemplazados, sino que significan dentro de un trabajo, tenés, no sé, 10 tareas, de esas 10 tareas, probablemente 3, 4 o más o menos, va a ser la inteligencia artificial por voz. Eso sí creo que es una realidad, y hay que atenderla, y hay que estar atentos a cómo lo hacemos bien, a todo eso. Entiendo. Bueno, bajando a un caso puntual, ¿qué hay de inteligencia artificial cuando hay que ver en lo puntual si es offside o no? Justo estaba escuchando a Agus ahí, y me la dejó picando, en términos futboleros, porque, claro, justo estaba viendo yo la jugada de Uruguay, y pensaba, cuando salió lo del Barça en automático, en el Mundial, me explotó el celular, me escribió un montón de gente, che, basta Freddy con esto de la inteligencia artificial, no nos gusta. Mis amigos de fútbol me decían, dejate de joder con la inteligencia artificial, Freddy. Yo decía, no tengo nada que ver. Y, claro, el Mundial tenía el Bar semiautomático. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué son como sensores? ¿Con un robot? ¿Qué es? Mirá, la tecnología, yo tuve la oportunidad de estar bastante cerca de toda esa tecnología, me la mostraron, y gente que estaba en el Mundial me explicaba un poco más, es un proceso complejo, donde instalaron dentro del estadio, un montón de cámaras alrededor del estadio, de todos los que estaban en el Mundial, la pelota tenía un sensor inercial, o sea, cuando vos pateabas la pelota, había un sensor, ¿viste como lo de los cinturones de seguridad? Con el movimiento inercial, ¿no? Cuando vos pateabas la pelota, detectaba el pateo, detectaba todas esas cámaras al mismo tiempo, había lo que ellos se llamaban más de 30 data points, o sea, puntos del cuerpo humano que estaban siendo trackeados al mismo tiempo en cada jugada, o sea, tenías la pelota, las cámaras, digamos, la lectura de los data points de cada jugador, por eso, en esa jugada famosa del codo, era del brazo del Autaro, en el gol, ¿no? En el primer gol del primer partido. Con Arabia. Exacto, que fue anulado, ¿no? Toda esa data, tenés un bar, room, o sea, una sala de bar, que está analizando todo eso, y no es un proceso tan manual. La inteligencia, digamos, la mitad del proceso es automático, que es la inteligencia artificial detectando toda esa información en tiempo real, y después, la otra mitad es la que le queda al árbitro para tomar una decisión. Por eso, y para mí, de hecho, el proceso está bueno, te muestra lo que siempre decimos, los que trabajamos en inteligencia artificial, lo que se llama human in the loop, o humano en el loop, que quiere decir, un humano tomando la decisión final, el árbitro haciéndose cargo de la decisión. Acá, todas las cámaras y todos los sensores, y todo eso le dan en tiempo real una información, que es la posición exacta de una parte del cuerpo de un jugador cuando parte el pase, pero el que tiene que decidir ahí cuando va a mirar es el árbitro. El que traza las líneas, digamos, claro. O el que traza las líneas. Sí, sí, pero tenés toda la data ahí en tiempo real, como decís, hay una jugada, me acuerdo, en el Mundial, que sale festejando, Cristiano Ronaldo, no me acuerdo contra quién fue el partido, y que después muestran la data de que en realidad él no hizo el gol. Después hay una jugada también de la pelota, no me acuerdo tampoco contra qué partido, ya pasó mucho tiempo, pero que la pelota no había terminado de salir de la línea, y que todo el mundo reclamaba. Bueno, y veo estos días como que primero esa extrema precisión estaba como en duda, ¿no? Pero ¿para qué necesitamos tanta precisión? Y ahora escucho esta semana mucha gente diciendo, queremos esa precisión del Mundial, ¿no? Está bien, pero igual es como vos decís, porque está bien la precisión, pero después estaría bien la convención de los seres humanos de plantear, che, un hombro no es off-site, o sea, que la información me la dé, que el hombro está fuera de juego, pero, bueno, ponemos para mí, en el fútbol, un hombro no es off-site. Entonces, ¿qué ventajas sacás de eso? Claro. Yo creo que se va a ir mejorando el sistema, está buenísimo este ejemplo para mí, para hablar de la incorporación de tecnología al deporte, y específicamente al fútbol, o la tecnología metiéndose en la vida de los procesos que no tenían tecnología, ¿no? Es un gran ejemplo, porque, fíjate que ahí estás diciendo algo súper concreto, ¿es en el deporte, en el fútbol, evitable esa mano? Habría que entender si el movimiento del cuerpo del deportista es natural, entonces no tenés que cobrarlo. Bueno, todas esas reglas las tenés que bajar a una tecnología, que la tecnología te va a decir lo que vos le setés, digamos. No es que la tengas que el VAR dijo, bueno, no, lo voy a bombear a Argentina y le voy a cobrar esta mano. Si está la mano, la detecta. Después, quedan nosotros las convenciones que determinemos, ¿no? Y eso se ve en el deporte hace muchos años, desde el ajedrez en adelante, como la inteligencia artificial está empezando a aparecer para, no sé, detectar posibles lesiones, para contratar jugadores, para hacer pronósticos, para hacer más eficiente un estadio. Yo estuve hace poco, el año pasado, estuve en la Johan Cruyff, en el Johan Cruyff Institute, en Barcelona, y bueno, ellos están trabajando hace muchísimos años con todo esto. Es increíble. Lo dice Freddy Vivas, nuestro hombre en la inteligencia artificial. Para mí esto va a ser muy popular el día que la cancha putea Zora o Abidu, o sea, a los robots de inteligencia artificial, ¿no? Zora, ¿entendés? Porque el árbitro diga, yo no soy en la inteligencia artificial. Y ahí va a estar. Eso es lo que no debería pasar, ¿no? Claro. Que el árbitro se lave las manos. Claro, lavarse las manos, igual que no debería hacerlo, no sé, un médico que ve datos de una inteligencia artificial cuando te está atendiendo. O sea, estamos hablando de eso, de un complemento, pero un complemento muy potente. Me acuerdo, por ejemplo, los más grandes recordarán el Mundial 2006, donde Alemania fue precursor en todo esto. No sé, en los entrenamientos se veía que tenían sensores en los botines, y que medían el tiempo desde la velocidad con la que circulaba la pelota. Y decían, bueno, a ver, acá estamos teniendo poca velocidad de transición, de toque. Entonces empezamos a ajustar esos puntitos. Y con esa data, no es que el equipo va a ser un gran equipo. Es una colaboración a que sea mejor, ¿no? Pero eso lo vemos en todos los deportes. Es impresionante lo que está pasando con este mundo. Bien. Freddy Vivas, muchas gracias. Para mí un día la columna va a terminar y vas a decir, no era yo, era un robot que acaba de hacer la columna. Pero eso va a pasar. Yo estaba durmiendo, en realidad. Yo estaba durmiendo. Freddy Vivas, hablando de inteligencia artificial. Desde lo que dice, dice a Carrió, hasta la utilización en el bar. Un lujo de Buenas Tardes China. Un abrazo, Freddy. Un abrazo para ustedes. Ahí entramos, así, desde ese mundo, a la segunda hora de Buenas Tardes China. Un abrazo para ustedes.